¡Gracias! Sí, sí es difícil Es fácil, es difícil Sí, es difícil, sí es difícil Más bien me inspiro cuando Cuando pienso en esa persona Que no está en ese momento, ¿no? Que no está en ese momento, no sé si a ustedes les pase Que de esos días De los que andas en tus días Y tú... Ah, no, ya no Ya no, ya no No, no te creas No, no es cierto De esas veces que te quieres enamorar Pero esa persona no llega, ¿no? De esas veces Sí, 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 me pasa Muy serio Que tiene la necesidad de escribir, ¿no? Así es, así es Y pues también escribimos canciones de De lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? La violencia La crisis y toda esa onda También estamos escribiendo de ese tipo Y pues esperen el disco próximamente A las personas que les gustó ¿Qué más? Oye, la gente que quisiera verte ¿Dónde puede verte tocar? Mira, ahorita no estoy trabajando en ninguna parte Estoy por hacer audiciones en varios cafés Pero más adelante les explicaremos Mejor si quieren Agréguenos al Facebook Luis Espinosa Sainz Así como se escucha Y al Face de músico Que es Luis Espinosa Con Zetas Sustituyen la S por Zetas Oye, por cierto, agradecerle al licenciado Juanes Que hizo posible que estuviera hasta aquí con nosotros, Luis De verdad, un abrazo para él Muy buen trabajo el que está haciendo Y oye, platícanos tu trayectoria musical Porque bueno, pues no es Ahorita estás como solista Pero antes estabas en un grupo Y eras compañera Compañero, correjo De uno de nuestros amigos Raúl Ambriz Así es Estuvimos un ratito ahí con el grupo ¿Se vale decir nombres? Claro Con el grupo La Profecía Estuvimos ahí un ratito Y pues gracias también ahí Por el apoyo y la invitación Pero nos decidimos por escribir nuestras canciones Y tomar nuestra guitarrita A ver qué Y cómo 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 nos recibía la gente Perdón Oye, carnal Estás soltero Casado ¿Te pueden contratar para serenatas? ¿O cómo está la realidad? Claro que sí Claro que sí Contrataciones para serenatas Eventos sociales Cualquier evento social Cenas para enamorados Y todo el show ¿Y por qué no? Si no tengo ni novia ¿Cómo te pides? Ahí aprovechen para conquistar, ¿no, Luis? Algo así Pues aprovechar Imagínate la canción que le cantó esta Del que se pasó algunos segundos de tiempo Eso está muy padre Pero déjame buscar a la persona Pero ya después te digo Ya después le marco a Luis Y chicas Pues solterito No hace creer No hace creer Pero sí estamos solteros Porque pues Uno que no es guapo, ¿verdad? Como aquí los compañeros Como los compañeros de Entre Amigos Gracias, hombre Oye, este ¿Cuántas canciones tienes de tu autoría? Tengo como 25 o 30 canciones mías Pues ya como unos 4 discos, ¿no? Para grabar Oye, cuéntanos de esto del disco Ya estás en grabación Ya nada más está esperando Que lo Sabes, es que lo estaba Lo estaba grabando Ajá Pero me iba a lanzar Como Cantante de solista, ¿no? Pero salió una oportunidad muy buena Es lo que estoy pensando Pero Si no tomo esa oportunidad El disco De Luis Espinosa Con puras canciones mías Saldría el 28 de este mes Ya está Pues ya A escasos días A menos de un mes Luis, me gustaría que cantaras otra canción Y ahorita regresamos a seguir charlando Claro que sí Claro que sí Está bien Ya está Para el 28 de enero ¿Sobres? ¿Y hasta qué canción vas a cantar? Después Se llama después No, hoy Porque ya es Ya es mañana Después De esas veces Que te dan alas Y se van Hijo Vamos a escuchar Este video